un poquito de cómo podemos enriquecer, entendiendo, enriquecer aquello que nos puede dar un poquito más de valor añadido al diseño cuando hacemos el diseño, por una parte hacemos el diseño instruccional y pedagógico del REA y por otro tenemos que intentar hacerlo lo más atractivo tanto visual como conceptualmente posible para el alumnado con lo cual lo que vamos a hacer es intentar ver qué tenemos a nuestra disposición como tareas interactivas y herramientas TIC Entiendo que esto es una parte de un curso luego mañana ya hablaremos de la parte en línea pero ya habréis visto que a la par que estamos trabajando el contenido y estamos formándonos técnicamente también estamos viendo que esto es una gran comunidad y que hay muchos docentes de todo el país involucrados en crear contenido, en crear recursos en compartirlos y en hacer que esta comunidad sea una comunidad grande y que nos podamos apoyar los unos a los otros con lo cual a mí me podéis encontrar en las redes con este handle con este nombre y estaré completamente dispuesto a ayudaros en aquello que os pueda hacer falta Entiendo que hoy jueves, después de todas las ponencias que habéis tenido con Alberto Martín Alberto Perea, con Pilar, con Lola, con Cristina, con todas las experiencias de ayer ya seréis readictos para poder mantener esta adicción a los recursos educativos abiertos recordad que estamos en diferentes canales si pincháis luego en la presentación tenéis el enlace directo al canal de Pinterest del CEDEC donde tenéis todas las rúbricas y tenéis todos los instrumentos a vuestra disposición al grupo de Facebook del proyecto EDIA que si no os habéis unido os recomiendo que lo hagáis porque ahí vamos también subiendo todas aquellas novedades que se van produciendo al que sigáis el handle de Twitter del proyecto EDIA también que durante el curso hemos llegado a los 1500 seguidores y eso pues es muy buena noticia y también a los diferentes grupos de Telegram ya sabéis, supongo que os habéis informado que hay también una gran movida en geografía e historia en lengua, con lo cual ya estamos yendo a la creación de grupos de trabajo intercentros, intercomunidades autónomas con lo cual es muy muy interesante todo lo que se está gestando con los recursos educativos abiertos y estamos presentes en las redes en todas estas plataformas y os animo a que participéis activamente en ellas Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a conocer diferentes herramientas TIC que podemos utilizar siempre siguiendo el espíritu del software libre del cual os abro Pablo el primer día, estoy seguro y las tareas interactivas de la ultimísima versión de Excel, la 2.4.1 para poder enriquecer el contenido del REA El producto final sería poder añadir en el diseño que estáis realizando de vuestro REA alguna de estas tareas y lo que vamos a hacer es ver los recursos y enlaces a los cuales podéis tener acceso para ir trasteando, ir conociendo habrán algunos que ya conocéis, otros son completamente nuevos hay listados, hay cosas para que podáis ir curioseando podáis ir viendo cuál os puede ir bien y vamos a ver algunos ejemplos con algunas características que pueden ser de utilidad para la práctica docente con lo cual vamos a presentar estas herramientas vamos a trabajar con un REA para ver cómo funcionan las herramientas interactivas y vamos a intentar ver si hay alguno durante la sesión de trabajo posterior si hay alguno de estos iDevice que os pueda venir bien para el desarrollo de vuestro recurso Los primeros que tenemos del software libre ya sabéis que es GIMP GIMP básicamente es el tratamiento de imágenes ahí tenéis los enlaces que os he puesto para que podáis hacer la instalación y el tutorial, un ejemplo, el contexto de la imagen pero bueno, nos puede venir bien por ejemplo para difuminar caras de alumnado en fotografías que tomemos en nuestros centros y que podamos después publicar pues GIMP ya sabéis que es un programa de edición de imágenes digitales completamente libre, que sigue la filosofía del software libre y que lo que nos puede venir bien es para poder retoque y edición de imágenes dibujo de formas libras, cambiar el tamaño, recordar, hacer fotomontajes, etc. con lo cual GIMP tenemos como editor de imágenes que nos puede venir bien para poder trabajar sobre una fotografía luego tenemos el Audacity que nos puede venir bien siempre que queramos hacer trabajo oral con el alumnado para grabar un podcast, para poder hacer una presentación oral que tenga que hacer como producto final de alguna de las tareas que les podamos poner desde las diferentes áreas o asignaturas y como siempre tenéis ahí una instalación y el tutorial un ejemplo y un ejemplo de una actividad de una radio escolar de un instituto para que veáis el producto final que se puede generar utilizando Audacity que también es muy intuitivo y muy fácil y es una plataforma libre que se puede usar para grabación y edición de audio tenemos imagen, tenemos audio continuamos con el LibreOffice Writer con el cual tenemos todo el paquete del Calc, el Writer todo lo que teníamos con el Word Microsoft ya sabéis que tenemos aquí el paquete en abierto, software libre para poder trabajar con todas las diferentes aplicaciones siguiendo todas estas herramientas el procesador de texto, la hoja de cálculo un gestor de presentaciones, el Impress un gestor de bases de datos, gráficos vectoriales y editor de fórmulas matemáticas nos puede venir también muy bien como siempre tenéis la instalación del software y un ejemplo con elaboración de un cuento con Writer Freemind, no sé si habéis trabajado una vez con mapas mentales pero uno de los productos o una de las tareas que podemos hacer en nuestros recursos educativos abiertos puede ser la elaboración de un mapa mental con los conceptos, con los procedimientos que hemos estado trabajando con nuestro alumnado con lo cual este programa también nos puede servir para la elaboración de estos mapas mentales pueden trabajar en equipo pueden trabajar en diferentes agrupaciones que les podáis sugerir para poder elaborar estos mapas mentales de lo que hayáis trabajado mediante el recurso perfecto os he puesto aquí dos enlaces esto también pertenece a un grupo de Telegram que está gestionado por Juan José de Aro y en el cual podemos obtener herramientas y servicios TIC abiertos para la educación tanto en los dos, en la H5P y esta página que os he puesto ahí que yo creo que es muy interesante porque nos ofrece la posibilidad de trabajar siempre con software libre y la opción de poder ir viendo qué herramienta dependiendo sobre todo del área en la que estéis trabajando en el aula nos puede ir mejor para la finalidad que queráis que consiga vuestro alumnado con lo cual os dejo los enlaces para que podáis trastear con ellos y podáis ir viendo la gran cantidad de herramientas y de opciones que tenéis para poder ir incorporando poco a poco yo con estos dos estoy todavía trasteando y estoy todavía iniciándome en la multitud de opciones que hay y yo creo que son altamente recomendables y como ya os comentaron el hecho de que sea de software libre nos permite que sean durables en el tiempo que las podamos compartir que estén continuamente en evolución y en revisión y nos permite que luego no desaparezcan porque siempre tenemos nosotros el archivo fuente perfecto pero aquí tenemos toda una muestra de lo que tenemos a nuestra disposición pero vamos a centrarnos en qué posibilidades nos ofrece Excel Learning para nuestro recurso educativo en abierto con lo cual si veis, comenzamos por lo más básico ya sabéis que la estructura en Excel Learning siempre funciona en árbol diseñamos nuestro recurso con lo que tenemos en la parte de la estructura lo estructuramos en temas secciones y unidades facilitando su accesibilidad que ya sabéis que es otra característica de los recursos educativos abiertos con lo cual tenemos las opciones para ir distribuyéndolo y una de las grandes ventajas que tenemos es que lo podemos alterar y cambiar todas las veces que precisemos y que queramos que iDevices nos aparecen en Excel Learning la versión 2.4 pero los tenemos en tres grandes grupos el de texto y tareas el de las actividades interactivas y el de otros contenidos con lo cual vamos a ir desmenuzando todos estos iDevices que tenemos a nuestra disposición para ver todo lo que nos pueden ofrecer cierto es que cuando hicimos English Speaking Seaches allá por el 14, 15, 16 claro, ya teníamos muchas de estas opciones pero con el tiempo, con la versión del 19 ha mejorado muchísimo tenemos ya muchas más opciones para poder incorporar, enriquecer ofrecer una experiencia al usuario mucho más visual, enriquecedora y más interactiva de manera que al alumnado le va a aparecer un recurso mucho más atractivo para poder trabajar los iDevices permiten introducir diferentes recursos didácticos esto ya lo sabéis tenemos, os he puesto aquí también un enlace de una guía completa donde se os explica cómo funciona cada uno de ellos yo, por el uso que le utilizo claro, yo soy de una asignatura en la que no voy a utilizar el GeoGebra lo he intentado he intentado hacer un un ejemplo de GeoGebra pero claro, me tenía que registrar y había un momento en que yo ya me perdía el tema de las ecuaciones y tal pues igual a mí eso ya se me escapa todo lo que tiene de las funciones pero tiene muchísimas opciones para los que hacéis de matemáticas, física y tal os puede venir súper bien yo destacaría entre ellos obviamente el de los objetivos el del texto libre porque me permite realizar toda la introducción de texto que quiero realizar el de la tarea ideal sobre todo para el enfoque de aprendizaje basado en proyectos que es, ya sabéis metodológicamente hablando va muy unido al recurso educativo abierto el de reflexión y caso práctico porque también nos ofrece el botón de retroalimentación con el cual podemos hacer un segundo paso de retroalimentación y también el que veíamos de la usabilidad y luego veremos es que no tenemos toda la página llena de texto sino que lo vamos seleccionando escondiendo y mostrando según nos convenga porque también tenemos que tener en cuenta las pantallas en las cuales se va a trabajar no siempre van a ser pantallas de ordenador van a ser también pantallas de teléfono móvil y también tenemos que ser conscientes de esto en cuanto al diseño las actividades interactivas que es sobre lo que vamos a incidir a continuación y una cosa que me parece muy interesante que es lo de descargar el archivo fuente directamente ¿por qué? porque para enseñaros estas actividades interactivas lo que he hecho ha sido descargarme el fichero fuente de otro REA para crear un nuevo REA para enseñaros como hacerlo consejos prácticos que podemos utilizar en Excel en el primero es el de pegar sin formato cosas que ya tengamos realizadas si queremos hacer un REA de materiales que tenemos por nuestro ordenador lo que podemos hacer es ir seleccionando los párrafos y textos que queramos hacer y pegarlos sin formato para que sea luego de una manera uniforme todo lo que tengamos en nuestro iDevice de texto ¿vale? con lo cual esto nos permite ahí tenéis las indicaciones de donde lo podéis hacer tranquilamente y esto os puede facilitar muchísimo el hecho de poder pasar a un Excel el trabajo que ya tengáis realizado en vuestro ordenador de otros archivos y de otras y de otras ocasiones que lo tengáis en el ordenador otro consejo práctico que podemos hacer la información desplegable en lo que decíamos antes ¿cómo podemos hacer que el alumno pueda ir mostrando y ocultando algunos aspectos de texto o por ejemplo podemos dejar el índice del apartado que queremos explicar y luego únicamente cuando pinchan se despliega de manera que no tenemos que estar continuamente subiendo y bajando en la pantalla esto es muy útil y podéis ver que lo podemos hacer bien con los efectos de FX que tenemos acordeón pestañas paginación se nos da diferentes opciones como el de la lista de definiciones luego veremos unos ejemplos de uno y el otro pero ya os digo que los últimos recursos que se han publicado hemos utilizado este truco este consejo de manera muy recurrente para ya os digo dar una imagen de que en un solo golpe de vista podemos ver todo el contenido pero luego lo vamos abriendo y cerrando según nos convenga las imágenes ya sabéis ya os han hablado de la importancia de las licencias Creative Commons de la importancia de referenciarlo correctamente la importancia de utilizar siempre imágenes que tengan los derechos con estas licencias y como los tenemos que referencia pero ya sabéis que más o menos el ideal de los estándares que estamos utilizando para mantener estaba viendo la otra día la ponencia que hubo sobre la calidad en los recursos educativos abiertos que me parece también muy importante pues para tener este tipo de estándares de uso también se recomienda poder editar las imágenes para tenerlas entre 500, 50 y 600 de ancho limitando las proporciones para que luego todas las imágenes que pongamos en nuestro recurso educativo abierto mantengan siempre la uniformidad de su imagen y también se deben completar los cambios obviamente de título reconocimiento la URL etcétera para cumplir con los requisitos legales de la licencia Creative Commons ¿Cómo incrustamos o embebemos elementos interactivos desde otras plataformas? pues claro si queremos incrustar materiales interactivos de otras plataformas como por ejemplo Slideshare Drive YouTube Genially por ejemplo los podemos incrustar utilizando el código HTML vamos a cada una de las plataformas multimedia seleccionamos el código HTML y luego lo pegamos en el editor de texto de manera que cuando le damos otra vez aquí nos lo ha incrustado nos lo ha embebido perfectamente ya la primera esto funciona muy 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 bien ¿Cómo lo podemos obtener? pues ya sabéis aquí tenéis cómo lo hacemos en YouTube cómo lo hacemos en Slideshare cómo lo hacemos en la presentación del Drive o cómo lo hacemos con los formularios de Drive por citar algunos pero ya sabéis que normalmente o le damos a compartir o le damos a archivo publicar en web insertar siempre buscamos el código para poderlo insertar lo copiamos lo podemos cambiar el tamaño de ancho y de alto y luego lo podemos publicar en nuestro recurso educativo en abierto vamos a centrarnos ahora en los iDevice interactivos ¿vale? para ello ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a pasarnos a EXE a un recurso ¿vale? esta parte la hemos finalizado y nos vamos a un recurso que como podéis comprobar tenemos aquí la estructura del recurso en esta parte de aquí y lo he ido seleccionando de las diferentes tareas que tengo a mi disposición ¿qué es lo que yo he hecho para realizar este recurso para enseñaros cómo poder realizar las diferentes tareas interactivas? pues lo que he hecho ha sido irme a un REA que ya estaba publicado un REA que estaba publicado por Juan José de Aro por mi admirado Juan José de Aro y él tiene su REA publicado en este espacio en una URL donde él ha hecho unas actividades de repaso para el examen del tercer trimestre de biología ¿vale? básicamente son los sentidos del cuerpo humano me he venido aquí y he bajado el archivo fuente claro lo estoy citando siempre estoy haciendo referencia al REA fuente del cual he obtenido el archivo fuente para yo hacer mis modificaciones porque mi contexto es diferente al de su clase de biología de tercero de la ESO y porque yo quiero hacer basándome en este recurso una nueva aplicación una nueva versión de su recurso otra modificación que he hecho como el contexto es diferente y la audiencia que tengo es diferente otra modificación que he hecho ha sido traducirlo él tiene un recurso hecho en catalán yo lo he pasado a castellano él tiene una finalidad de repaso de esos materiales que ha trabajado con su de esos contenidos que ha trabajado con su alumnado y yo lo he modificado para que vosotros veáis las tareas interactivas que nos ofrece esta versión de EXE ¿vale? con lo cual yo me bajé su archivo fuente y os muestro ya una un claro os lo voy mostrando con los iDevices de los que hemos hablado antes ¿vale? el del contenido embebido vamos a hablar como podéis ver de los cinco sentidos y aquí lo que he hecho ha sido obviamente copiar y lo que he hecho ha sido coger un recurso que está publicado en una web y enlazarlo lo puedo incrustar lo puedo embeber y mi alumnado lo puede trabajar como introducción al tema que vamos a trabajar ¿vale? otra cosa que he querido poner aquí también es lo que decíamos antes de el contenido abreviado en lista de definiciones vamos a trabajar los cinco sentidos pues claro para no llenarlo todo de texto empiezo con el primero la vista la vista es el sentido tal 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 lo escondo ahora tengo la parte del oído lo escondo lo puedo ir abriendo y cerrando con la lista de definiciones ¿vale? este es otro de los efectos que podemos utilizar para ir mostrando y escondiendo la información de nuestro contenido en el REA continuamos con las actividades interactivas que nos ofrece esta versión de EXE ¿vale? los objetivos obviamente es que podamos ver las actividades interactivas ponemos la fotografía con nuestro tamaño y la referenciamos con el autor con el título y con la correspondiente licencia Creative Commons recordad vale una de las opciones que tenemos es la de la lista desordenada ¿vale? todo esto ha sido el contenido del REA de biología lo he traducido y lo he puesto tal y como lo tenían los alumnos en su REA original ¿vale? con lo cual ordena el recorrido de una sustancia desde que una sustancia llega a la nariz hasta que nos damos cuenta de su olor ¿vale? pues yo puedo ir subiendo y bajando el orden porque me lo da desordenado ¿vale? y luego puedo comprobar claro no es correcto la respuesta correcta es recordamos que este es un instrumento que tiene el alumnado para poder hacer su autoevaluación de lo que ha ido aprendiendo a lo largo de la unidad didáctica que hemos trabajado con ellos con lo cual este sería el de la lista desordenada ¿vale? la actividad desplegable ley completa en la nariz las fosas nasales la mucosa olfatoria o los cornetes nasales claro aquí el artículo la ya nos da una pista ¿no? de que va a ser una palabra singular y femenina pero puedo introducir las cuatro opciones y comprobar me va a decir cuáles están correctas y cuáles no porque su opción es de 1,4 recordad que para ver el funcionamiento es también muy intuitivo simplemente nos metemos y ¿qué hemos hecho? hemos puesto el texto y hemos subrayado las cuatro palabras con las que queremos que nos haga la actividad desplegable ¿vale? y le hemos puesto cada una donde es cuál es la correcta simplemente luego guardamos y ya tenemos el claro le podemos también poner la opción de 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 retroalimentación podemos poner el texto que sea actividad desplegable pongo una imagen y lo mismo la puedo ir ordenando vamos a ver si acertamos mucosalfatoria comprobamos pues nada ni uno ¿vale? no he acertado ni uno lo puedo volver a intentar hasta que o lo puedo comprobar con los materiales que tengo en el curso otra actividad desplegable con lo mismo es decir nos lo vamos pudiendo realizar escribimos el texto subrayamos las palabras clave lo guardamos y el alumnado tiene que seleccionar de una actividad desplegable a ver esta la cerramos y por último tenemos una que ya es un poco más compleja porque tenemos tipo de hormona quien la produce y su función con lo cual el alumnado pues vuelve a tener en este hay un listado mucho más grande de opciones que tiene a su disposición para hacer esta sería la actividad desplegable como tarea interactiva tenemos otra opción que sería la de rellenar huecos ponemos una imagen lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan ¿vale? y aquí las tenemos que escribir y luego enviamos y podemos también mostrar las respuestas es otra manera de que el alumno pueda interactuar con los contenidos que ha ido trabajando a lo largo de esa unidad didáctica rellenar huecos pero esta vez con imágenes de huesos y músculos ¿vale? y lo mismo enviar y nos da la retroalimentación si es correcto o no y cuantas hemos acertado y la respuesta correcta esta es una opción que ya tenemos en Edpuzzle si no recuerdo mal pero que ya nos da la opción de vamos al minuto claro ellos van viendo el vídeo y en dos momentos determinados ponemos el fotograma y les decimos a ver una vez tú has visualizado el vídeo durante la visualización del vídeo vamos a ver qué es lo que ya has comprendido qué es lo que ya tienes controlado qué es lo que tienes que mejorar empareja cada parte del cerebro con la actividad que mejor encaje con ella con lo cual pues vamos a poner estas opciones creo que hay alguna y tengo la opción de comprobar me hice incorrecto y me da la la solución dime esto simplemente sería para que ellos chequeen de momento con el Excel no tenemos esa opción de que yo pueda recibir esos resultados pero sí si estuviese en una actividad de Moodle por ejemplo ¿no? es decir tú si lo tuvieses insertado en una actividad de Moodle el Excel sí que podrías tener pero deberías tener ese complemento de momento son tareas interactivas para que el alumnado haga su autoevaluación ¿vale? la pregunta ¿verdadero o falso? con la pregunta ¿verdadero o falso? pues claro está ¿verdadero? pues no claro yo le puedo poner la retroalimentación es incorrecto porque nuestro cuerpo tal 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 ¿vale? con lo cual tenemos otra opción de poder realizar la interacción con los tanto de ¿verdadero o falso? como podemos poner los ítems que queramos para que nos puedan responder y el cuestionario ¿vale? también podemos hacer la opción de un cuestionario si yo pregunto ¿qué día soy? y pongo que es jueves pues obviamente mira que mi puntuación es del 100% claro el cuestionario sería mucho más largo y tal ¿no? y me darían las las opciones si le digo que es viernes pues que es de un 0% claro no hay no hay aquí demasiada vuelta de hoja muy bien otros contenidos que también podemos encontrar en la nueva versión de X que me parece muy interesantes pues bueno tenemos aquí este es vital el de descargar el archivo el fichero fuente para que podamos trabajar con con el REA y lo podamos compartir siempre con su autoría y su licencia pero para que puedan circular y puedan ser de 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 provecho para el resto de de profesorado tenemos que tener la opción de poder hacer la descarga del fichero fuente galería de imágenes por ejemplo podemos tener estas de las que las he escogido de un recurso que hicimos sobre sobre Londres pues claro tenemos las imágenes que tú puedes poner el número de imágenes que tú quieras y lo puedes hacer como un carrusel de imágenes ¿no? para que ellos tú puedan ir pasando y lo puedan ir ir viendo con lo cual esta también es una otra opción muy muy interesante que nos ofrece exe vale cerramos el de la lupa por ejemplo también trabajamos con el mapa del metro de Londres con lo cual tendríamos la opción de hacer que la imagen si es por ejemplo un no sé un cuadro o un edificio en el que queramos ver algo más de detalle de la imagen que tenemos tenemos la opción de ponerles la lupa para que pueda hacerse un poco más grande la imagen que les hemos puesto y por último que no me aclaro con esa imagen y quiero acceder directamente a la página web del metro de Londres pues la puedo incrustar puedo incrustar la página web directamente dentro de mi recurso para poder acceder a ella más fácilmente todas estas últimas tareas las tenemos aquí en otros contenidos vale donde tenemos aquí descargar el fichero fuente los ficheros juntos la galería de imágenes etcétera etcétera para poder realizar todas estas tareas que tenéis aquí y que también me han parecido muy interesantes por todo lo que ofrecen de interactividad al alumnado cuando realizan las tareas con el recurso dime en la lupa no está visible por qué no está visible en esta opción pero estaba aquí en otros contenidos ¿verdad? sí a ver del listado del primer listado que ha sacado se me escucha ¿se me escucha no? ¿no? ¿ahora? del primer listado que ha sacado Leo ha sacado un montón de iDevice que el otro día cuando estuvimos viendo S-Learning por primera vez no se veían eso porque lo iba a explicar después porque después del descanso tengo una sesión de avanzado de S-Learning pero bueno ya que ha salido el tema aprovecho y os lo explico se hizo una simplificación un poco por el gran número de iDevice que había eso no significa que se hayan eliminado lo único que se han hecho ha sido ocultarlos es decir están disponibles pero como usuarios avanzados luego cuando veamos la sesión os explico dónde está para que el que quiera localizarlos y hacer uso de ellos lo único que se hizo una simplificación de número de iDevice para simplificar un poco a los usuarios avanzados las posibilidades ¿vale? entonces luego os explico dónde está lo de la lupa y algunos otros iDevice que se han mostrado en el primer listado que ha sacado Leo ¿vale? suele pasar que si tenemos una versión anterior a la 2.4 instalada y sobre esa instalamos la 2.4 es decir si tenemos una instalada 2.3 y instalamos la 2.4 se van a ver todos los iDevice ¿vale? pero lo suyo es que se vean así aún así están en el programa ocultos y luego vemos dónde están ¿vale? que tenéis unas ganas de aprender tremendas ¿eh? nada todo esto todo esto es por por la emoción de de trabajar para la la creación de de recursos que uno mismo puede elaborar creo que una de las cosas que yo me llevo de los recursos educativos abiertos es primera que me lo he pasado muy bien creándolos puede parecer una paradoja porque estás ahí trabajando con pues es trabajo de sobre todo de programación de búsqueda de recursos que tengan la licencia adecuada etcétera 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 toda esta serie de de recursos que en los que estuve trabajando me dio la 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 sensación de poder recuperar el control de una de un trabajo que que muchas veces tenía la sensación que no no controlaba porque realizaba cosas que me venían dadas y que realmente hacía la selección de de esos contenidos para hacer en clase pero no era yo quien estaba al mando de lo que hacía o dejaba de hacer claro cuando yo realizo esto que es curricularmente es decir es basado en el currículum y tú haces la selección de lo que tú quieres llevar a tu aula en qué orden en qué con qué duración y con los recursos y materiales que tú consideras más adecuados pues eso te da una gran satisfacción porque vuelves a recuperar como el control de aquello que estás haciendo con tu alumnado y si yo aquello que propongo a ti te apaña al 80% al 20% o al 50% no pasa nada porque puedes coger ese recurso quitar poner ampliar reducir trabajar una parte trabajar X horas a la semana con ese recurso es decir el hecho de que sea modular que sea reutilizable que sea modificable creo que nos da mucha ventaja respecto a a lo que ya viene en papel y que ya no es modificable otra de las cosas que os habrán contado es el hecho de que claro todo esto aquí tenemos pues mañana ya hablaremos de lo que haremos en la fase en línea pero bueno supongo que muchos de vosotros ya habéis escogido el REA ya estáis trabajando sobre él pero esto es una parte de lo que ya está en funcionamiento hay ya mucha movida como ya os dijimos en algunas asignaturas para hacer proyectos intercentros intercomunidades autónomas pero también hay mucha cosa en el horno de poder empezar con nuevos cursos que no están todavía publicados con nuevas materias con recursos que vayan ya al uso de otras lenguas cooficiales al uso del aprendizaje integrado de contenido en lengua extranjera que ya sabéis que está al orden del día tanto en los coles como en los institutos y creo que esto es un poco el germen de lo que va a ir yendo y de la nueva filosofía de trabajo en el aula con este tipo de recursos que nos pueden ofrecer bajo mi humilde punto de vista muchas ventajas en la práctica diaria en el aula si queréis lo podemos dejar ahora aquí si tenéis alguna pregunta algún comentario alguna cuestión perfecta puede salir ahora y si no lo podemos resolver mediante el uso de las redes prácticamente el día que queráis el momento que queráis tanto por una cualquiera de ellas estamos siempre pues todas las personas que hemos pasado aquí personas que han pasado por el curso personas que están trabajando con este tipo de recursos y entre todos hacemos comunidad y entre todos podemos facilitar que cualquier duda que tengáis pueda ser resuelta de manera muy fácil y rápida sobre todo también en el Excel Learning que también hay un equipo de gente trabajando mejorándolo y haciendo que sea posible que cada vez sea un poquito más ágil e instructivo de Excel Learning sí claro estamos ahora recordando que en Excel Learning también hay un foro nos registramos podemos realizar nuestras aportaciones y nuestras y nuestras dudas y yo por ejemplo cuando puse una pregunta aquí está ¿vale? aquí tenemos el foro de ayuda el de los desarrolladores que están realizando las mejoras las discusiones que se están realizando y por ejemplo ¿veis? la última resolución de una duda fue hace 27 minutos hay 813 temas etcétera grupos de trabajo funcionando es un instrumento que está vivo está en movimiento está en continua mejora y desarrollo y ya ya os digo yo de cuando realicé la primera tanda de los recursos ahora las opciones que hay yo ya hubiese incluido muchas de estas tareas interactivas y si algún día los reviso las incluiré entre otras cosas porque claro puse que la Unión que el Reino Unido era parte de la de la Unión Europea ¿no? y parece ser que se están yendo pero pero no y esto lo tenemos que revisar y lo tendremos que están haciendo el Brexit lo tenemos que revisar y tenemos que mejorar y adaptar claro tú cuando tienes un libro de texto por ahí te lo comes con patatas o le arrancas la página o lo que sea esto lo puedes modificar inmediatamente lo que no te ha funcionado en un grupo lo puedes cambiar de un curso para otro lo mejoras lo cambias lo adaptas con lo cual yo creo que puede ser muy muy satisfactorio en vuestro desarrollo profesional o al menos yo para mí lo ha sido continuamos trabajando con nuestro REA ¿vale? estamos por aquí por si necesitáis cualquier cosa y muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos aplausos